Vale, decíle que es bueno. Lo voy a repetir de esto, pero... Yo no voy a correr. ¿Para los líderes? ¿Ah? Nadie, no estamos. Es que había una vez un loco en un manicomio. Entonces, andaba una piedra jalándola con una cuerdita, como que fuera perrito. Y el director del centro, que estaba arco de tanto loco, viene y le dijo, ajá, con que paseando el perrito le dijo. Y entonces el loco le dice, que no está viendo que es una piedra. Me está ofendiendo que me ve cara de loco. Y entonces él se sintió todo ahuevado, el director. Y le dijo, para que vea que tenemos consideración de los resultados buenos de nuestros pacientes, yo le voy a dejar ir porque yo veo que usted ya está bien de la cabeza, no están con los demás. Entonces el loco agarro sus cosas, agarro sus piedras otra vez con el acto. Y cuando se cruzó la calle, vuelve a ver así que nadie lo excedió y le dijo, mira que resulta, te dije que si no ladramos le entrañé a ti. Miradita, ¿qué se�ó la calle? No, no 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 a mi casa. No, no no no. No, 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 no no, no no. No, no no. No, no, no 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 no, no.